Douglas Tomkins, el multimillonario estadounidense, defensor del medioambiente y creador de la marca de ropa deportiva North Face, ha muerto en Chile, país en el que vivía. Falleció el martes a los 72 años al sufrir un accidente de kayak en la Patagonia. Fue rescatado con vida, pero ingresó cadáver en el hospital.